No te preocupes. Ya estás grabando. Me dice, oh, ¿y tú trabajas bien? Yo no. No digo. No digo. No digo. Un mensaje para el tigre, un mensaje. ¿Para qué tigre? Para el tigre, ¿cómo que te llamas, Erwin? Erwin. Erwin. No digas el nombre, pues dejémoslo así. Ajá, para el tigre anónimo. Para el tigre anónimo, ¿qué tú me quieras decir? No, que no sé nada. ¿Qué hago? Desahógate. Desahógate. Ay, déjame ver. Bueno, que tú te casaste, mi hijo, muy mal casado. Te has buscado otra mujer, porque es más bonita. Por lo que es más bonita. Esto va para YouTube. Ok, pero si te hace bonita la tipa, yo me siento cómoda. Yo había estado bien. Pero la tipa está más fea que yo. Loco, se operó y todavía lo tiene. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Si se operó, todavía lo tiene. ¿Para mí que la tipa todavía tiene? Tú y yo no entendemos, ya tú sabes lo que yo te quiero decir. Porque parece otra vez. Así que yo no sé si ella lo es o lo era o se operó. ¿Cuánto le cobran en don de los chinos para que te aso los bigotes? No. No. Un viaje lleno y todo era una cosa seria. Bueno. El lío es que tú debías dejar esa mujer, pero va otra cosa. No. Yo estoy diciendo todo de mí porque... Sí, tú estás diciendo tú. Tú estás diciendo tú. Tú estás diciendo tú. No. Deja el coro a hablar ahorita. El asunto es, diamante no. Amante no. Yo segundo al plato no quiero ofender nadie. Ajá. Pero si él quiere dejar esa mujer, travesti ese raro que tiene. Y después hablamos. Oye, después hablamos. Ya? Ay, no. Ya, mi hija, ya está bueno. No, le voy a enseñar que luego se está perdiendo. Sí, le voy a enseñar que luego se está perdiendo. Sí, le voy a enseñar un street ahí. Ense, le voy a enseñar todo. No, esto no es para tanto, no es para tanto. No, pero dale un clússor de arriba abajo. Para que veas. No, no, párate, párate, párate. Para que veas. Ay, ay. Espérate, espérate. Lo que se va a perder. Ay, ay. Y eso, dice que ríe el DJ. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Y tú lo tienes o te operaste? No, yo nunca lo he. Yo nunca lo he tenido ni me opero jamás. Oíte. Ay, 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 ay. Buscarte una mujer de verdad, no, un travesti. Un travesti. Loco. Dos pesos y te lo... Ay, 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 ay. Dile a Dios, dile cuánto tú lo quieres. Bueno, la verdad yo no sé cuánto te quiero. Ya tengo que verte para saber. I love you. Pero... No, yo fui a ver. Goodbye, Mervin.